En los grandes océanos de Paniton, los vientos de guerra empiezan a agitar las banderas y las grandes velas de las naves. Las cuatro facciones más inmensas de estos reinos empiezan a prepararse para la guerra. Esto es Armada de Mantic y Warlock. Bien chicos, hoy estamos ante uno de los principales juegos lanzados durante este año. Un juego que es un crossover impresionante, Sean, David. ¿Con Black Seas? Con Black Seas. No, no tanto con Black Seas, más bien con las reglas de Black Seas. Las Black Seas, las reglas de Black Seas. Ante nosotros está este increíble cruce entre un juego de fantasía de King of War de los chicos de Mantic y el juego histórico basado en las batallas napoleónicas Black Seas. Utilizando el ya premiado sistema de reglas de Black Seas, Armada nos sumerge en un juego de batallas fantásticas dentro de los reinos de Paniton y dentro del lore o trasfondo de Kings of War, el juego de fantasía de Mantic Games. Bien, David, ¿ante qué nos encontramos hoy? Ok, como ya habías dicho tú, este juego, por nombre Armada, lleva las reglas de un poco de Black Seas, salvando sus diferencias que son el sistema del viento, la agitación de los mares... Y el abordaje. El abordaje. Hace mucho énfasis. Que la... Lo simplifica. Exacto. Eso es. Simplificado y mejorado. Así es. Con una serie de ejércitos, en este caso dos, una facción de basilianos y los orcos, esta caja nos sumerge en un starter set para dos jugadores que nos permite incorporar todo lo necesario para atraer a dos grandes ejércitos de Kings of War o de los océanos de Paniton. De los cuales son cinco. De los cuales hasta el momento existen ya cuatro ya creados, que son el reino de los enanos. Ajá. ¿Cuáles son? El reino de las cenizas. Las cenizas. Los basilios. Basilianos, los elfos. Y los orcos. Y los orcos. Y los orcos, exacto. Son los cuatro que tenemos hasta ahora. Con vehículos y miniaturas en resina, ¿en qué escala, Sean? Uno setecientos. Uno setecientos. Fíjense ustedes, estamos ante la misma escala que nos trajo la caja de Black Seas, que nos sumergía en batallas napoleónicas, pero que ahora vamos a utilizar el sistema de reglas para poder jugar armada. Lo que ha hecho armada y mantic es que han creado un hermoso manual donde nos permiten incorporar las naves de los cuatro ejércitos más icónicos que hay actualmente dentro de King's of War para crear estos preciosos escenarios donde si usted es fanático de los juegos navales, pero no le gustan los juegos navales históricos, esto es una gran y excelente opción. Bien, este capítulo adicionalmente es apoyado por los chicos de Warlord Games y si usted quiere adquirir cualquiera de los productos que ve dentro de nuestra programación, lo que puede hacer es ir al link que dejamos en la descripción. Así es. Ahí van a tener un descuento especial por entrar desde nuestro canal, nos ayudan a nosotros y se ayudan a ustedes. Sí, por supuesto. Adicionalmente, por supuesto, están todos los productos de Warlord y todas las novedades que usted ve aquí los va a conseguir con un precio excepcional ahí en el link. Bien, adicionalmente también hoy nos apoyo y Morado, quien tiene gran, gran fanatismo por lo que es el Wargaming y por supuesto las comunidades a nivel americano. Bien, chicos, veamos qué es lo que nos trae esta caja. Ok, lo primero es el manual. Es un manual de 96 páginas. Sí. Es un libro. Es soft, soft bag, pero fíjense ustedes el acabado, un acabado muy sedoso, hermoso realmente y un libro muy bonito como todo lo que nos presenta la gente de Warlord y de Mantic. Ok, te voy a hablar un poquito de ese libro. Veamos. Este libro, además de contener las reglas que se podían ver en Black Seas, tiene 10 escenarios de batalla. Excelente. Y reglas avanzadas, además de background y lore. Maravilloso. Fíjense ustedes, para los que de alguna manera no conocen lo que es el contenido y lo que es el trasfondo de King Software, de alguna manera con este libro, David, yo creo que pueden iniciarse muy, muy bien. Fíjense, dentro de él, hermosas ilustraciones. Tiene un maquetado muy bonito con un acabado muy sedoso de colección y que me parece que, como nos estabas diciendo, efectivamente empieza a hablar de cada una de las flotas. En este caso, los orcos. En este caso, por supuesto, mucho del contenido visual para que usted se pueda apoyar en esto cuando usted esté pintando sus naves, las flotas basilianas. Recuerden que el trasfondo de King Software tiene un lore muy, muy extenso y de alguna manera mucho de esto usted puede empezar a representarlo. Fíjense ustedes, para aquellos que nos gusta la escenografía, nos trae este puerto, estas ilustraciones que de alguna manera nos pueden inspirar a crear grandes maquetas o escenarios para este juego. Chon, ¿qué nos puedes argumentar tú adicionalmente? Ok, este juego se ve muy bueno ya que puedes hacer un crossover con Black Powder. Ajá. No, Black Seas. Con Black Seas. Con Black Seas, sí, sí, sí. Con Black Seas. Ya que puedes meter los barcos del reino humano. Así es. De hecho, existe una expansión que también está ya en el estudio. No, pero todos se las traemos bien. Así es, con la que vamos a estar celebrando la incursión de los reinos humanos, se llama así mismo, y usted podrá traer todos los barcos, todas las facciones. Así es, por medio de unos portales a este juego armada y podrá batallar con sus barcos o con sus flotas de Black Seas dentro de armada. Ahora, fíjense ustedes lo que yo estaba mostrando allí, parte de esto que me tiene muy sorprendido. El manual está hermosamente ilustrado, tiene unas ilustraciones preciosas. Fíjense ustedes, miren chicos, de verdad que es una cosa... Sí, parece real. No, realmente hermoso. Y usted entonces podrá, como le estábamos diciendo, tener el acceso a las misiones, el acceso por supuesto a todas las reglas que le hacían falta para entender en Black Seas si usted es nuevo en el juego o si ya tiene el conocimiento... Además, les enseñé un poco de quién esos wars que tienen ese juego. Ese juego. Entonces, adicionalmente fíjense ustedes lo que les decía del manual. Un manual que de verdad se las trae muy, muy bonito. Bien, ¿qué más tenemos dentro de la caja? Ok, les voy a hablar un poco del plato fuerte. Sí. Son ocho barcos... Vean esto. ...hechos en resina. En resina, la hermosa resina de Warlord que está permitiendo customizar de una forma impresionante a nivel de detalles todo lo que son sus miniaturas de su juego más icónico. Fíjense usted la parte trasera como está tallada, todo está finamente modelado y con un nivel de detalle excepcional. Son, como les decía, son ocho barcos, son cuatro para cada bando. Esos que son como más raros son los de los orcos. Son los de los orcos, evidentemente. Fíjense ustedes. ¿Cuántos orcos qué son? Todos llenos de tablas, de remiendos, de remaches, placas y cuanta cosa se les ocurre colocarle. Estos son dos de los barcos principales. Aquí tenemos el tercero para los orcos, ¿ok? Con unos detalles hermosos. Adicionalmente, están los barcos para los reinos de los vasilianos, ¿ok? Y que ya dejan ver un poco más la estética humana y sin embargo no dejan de tener, miren si usted, la cubierta con los cañones en la parte de arriba. Los vasilianos son los jefos, ¿verdad? Esto sí, realmente hermoso, ¿no? Realmente hermoso. De verdad que no tengo mucho conocimiento en este momento, no podría decir, pero si alguien nos pudiera ilustrar a través de los comentarios sería muy, muy bueno. Bueno, excelente, bien. Las velas y todos los customizables que puede llevar los barcos. De todos y cada uno. Fíjense que inclusive los mascarones. Le puedes poner el que tú quieras. Vamos a mostrar este mascarón, que es este mascarón que nos está hablando David ahí al fondo con una hermosa chica, por supuesto, en la parte frontal del barco y un modelado interesantísimo. Lo mismo para los barcos orcos que tienen las mismas pero con algunas figuras un poco más extrañas. El contenido en cuanto a resina es masivo. Voy a hacer una pequeña toma de lo que es el contenido sobre la mesa. Fíjense ustedes, es masivo para armarse ocho barcos con muchas customizaciones como nos dijeron los chicos. ¿Qué más chicos? ¿Qué más tenemos allí? Traen ocho cartas de barcos con sus ocho cartas de flota, que son las reglas especiales para cada navío. Perfecto, fíjense algo que quiero argumentar a este punto y en lo que quiero enfatizar. Si, el enorme parecido. Con las de Black Six, donde usted tiene todo lo que es el armamento alrededor de la nave y por supuesto en el reverso, el logo de armada. Muy muy bonito para todos y cada uno de los modelos que usted va a encontrar dentro de la caja. ¿Qué más, Sean? ¿Qué más podemos decir de esta primera caja que estamos abriendo, que es la caja base? Tenemos también, de contenido, estos pequeños tokens. ¿Qué son? ¿De corte en madera, corte láser? Son toques de MDF para los orcos y los basilios. Así es. Son como efectos y cosas así. Ok, con lo que usted podrá marcar parte de lo que son los efectos en juego. Lo asumo que esto que está acá son unas bases, así es, vienen precortadas en MDF, cortadas en láser y con un corte muy muy bonito, una basecita verdad bastante, bastante pulcra, bastante bonita. Tenemos 12 dados de 10 para hacer todas las tiradas y dados de 6. Azules, rojos, verdes de 6 también. Sí, un buen ser de dados y por supuesto nos puede faltar un enorme mat impreso, muy bonito, con unos logos en las esquinas donde usted podrá tirar sus primeras partidas. No alcanza la toma, pero efectivamente es muy grande y esto es muy práctico porque para quien no posee una mesa de juego. Un poco más técnico es de 3x4 pies. 3x4. Sí, pero me parece un excelente mat más bien para aquellos que no disponen de una mesa o no se dan a crear las mesas en las mesas entre T. Dentro de la caja también las 4 bandejas de tokens, 4 cartones o punch board o cardboard destroquelable donde usted tendrá todos los tokens que usted necesita para poder desarrollar todo. Esos tokens que son morados y azules. Es correcto. Algo que se te olvidó mencionar, John, es que son 14 tokens de MDF y son 7 para cada bando. Sí. Y esos tokens son de efectos especiales que pueden llevar junto con las habilidades especiales que salen en las cartas de... Bueno, excelente. Todos estamos aprendiendo. Adicionalmente, por supuesto, muchos tokens o cartones troquelables de escenografía, pero planas. Son 4 cartones troquelables. Y por supuesto las reglas que son las de viento. Las de viento, las de movimiento normal. Movimiento, por supuesto. Y me pareció raro que tuvieron un cardón de troquelables del loco. Bueno, creo que estamos ante un muy buen contenido, un muy buen contenido que se deja ver sobre la mesa, un muy buen contenido que incluye toda esta caja. Nuevamente, como decimos desde el principio, un juego que se las trae, que entra a competir dentro del basto... No basto, dentro del catálogo limitado que hay de juegos navales. Ajá, hablando de este tipo de cosas, eso está bueno. Para ese set que sacaron hace un tiempo, que son como unas bestias marinas para... Para Black Seas. Black Seas. Es correcto, es correcto. Claro, para traer algunas bestias fantásticas que de repente a nivel de narrativa pudiéramos estar introduciendo en alguna partida. Bien chicos, creo que esto es todo para esta primer caja o esta caja básica de armada, este Two Player Starter Set, donde usted podrá entrar en lo que son los reinos de Panitor y Kings of War y desarrollar batallas hermosas dentro de esta, dentro de este trasfondo, este logre. Bien, nuevamente agradecido con los chicos de World, Suramérica, quienes están muy atentos a toda nuestra programación también y a nuestro contenido. Esperamos verlos en una nueva entrega, esperamos que les haya gustado el contenido y por supuesto verlos en cada capítulo. ¿Algo para decir? Que no se vayan sin suscribirse, darle like o dislike. Los dos se les quiere enormemente desde el estudio. Cuídense. Bye. Chao. 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 Chao.